... Buenas tardes, bienvenidos a los servicios informativos de 30 Televisión. Enseguida repasamos la actualidad de este viernes 15 de diciembre Antes echamos un vistazo a la previsión del tiempo Para hoy viernes las temperaturas oscilarán entre los 8 y 14 grados Con el cielo cubierto y con lluvias intermitentes Mañana sábado la temperatura mínima caerá hasta los 2 grados Aunque la máxima se mantendrá igual El cielo permanecerá despejado durante todo el día Ya para cerrar el fin de semana, el domingo vuelven a caer las temperaturas Hasta situarse en los 0 grados de mínima y 10 de máxima Con un cielo despejado prácticamente en la totalidad del día Damos paso a la sección de noticias dedicada a nuestras localidades La presidenta de la Mancomunidad de la Ribera Alta, Beren Cerdán Presentó ayer por la tarde su dimisión tras la asamblea celebrada en la Casa de Cultura de Beralta Al finalizar la misma, Cerdán ha recordado que asumió la presidencia de la entidad Por la irresponsabilidad de UPN que no fue capaz de llegar a un acuerdo interno Para plantear un candidato, dice Y ahora ante el comunicado de los regionalistas de que iban a presentar una moción de censura Cerdán ha decidido presentar su dimisión Hasta que se celebre la nueva asamblea que elija al sucesor de Cerdán Y el hasta ahora vicepresidente José María Palacios de Mier Concejal de UPN de Cadreita ejercerá de presidente en funciones En la asamblea se han rechazado los presupuestos Con la negativa de los concejales de UPN Que han votado en contra de todos los puntos planteados A excepción de la plantilla orgánica y la tabla salarial El Ayuntamiento de Andosilla ha aprobado recientemente su presupuesto para 2024 Y lo ha hecho con los votos favorables de todas las agrupaciones municipales A excepción del Partido Socialista El presupuesto asciende a 3.311.000 euros Y supondrá una rebaja del 8% respecto al ejercicio de este año 2023 Destacan los 700.000 euros destinados a inversiones De los que 250.000 se destinarán a la adquisición de solares Para convertirlos en espacio de ocio y aparcamientos Y 210.000 euros para derribos y adecuación de inmuebles Además y con cargo al remanente una vez que cierren las cuentas Adecuarán el bosquecillo, culminarán el aparcamiento para autocaravanas Y llevarán a cabo la primera de las cuatro fases del cambio de alumbrado del barrio del puente El Pleno además ha aprobado la plantilla orgánica de 2024 con los mismos votos Ocho a favor de UPN, PP y Bildu y tres en contra por parte del PSN Nos quedamos en la localidad porque los agricultores de Andosilla, Zagra, San Adrián y Carcar Se han manifestado esta mañana en Andosilla para mostrar su preocupación y descontento Por los sucesivos incumplimientos en la terminación de las obras de la primera fase del canal de Navarra Por parte del gobierno de Navarra Bueno y nos juntamos aquí más que reivindicando casi moviéndonos ya obligados y hartos Un poco por la llegada tardía del canal de Navarra o el agua del canal de Navarra Nos prometen, nos dicen, nos hablan y nos mandan Más que todo nosotros cumplimos todas las obligaciones cuando ellos no cumplen O no sabemos si las cumplen porque realmente tampoco tenemos un contacto directo con las cabezas del gobierno Para que nos digan lo que pasa Entonces llegan momentos que nos están paralizando la agricultura, la economía y el desarrollo de estos pueblos Estamos un poco ya hartos porque las obligaciones que nos están mandando a nosotros las estamos cumpliendo Con pagos, con arranques, con derechos y demás Y ellos pues no se dan de cuenta o no pueden darse de cuenta de la repercusión que tiene esto Esto tiene una gran repercusión y queremos empezar ya, no empezar ya Llevamos años diciéndoselo y ya va a llegar un momento que no vamos a poder aguantar todo este tirón Porque vemos que estamos haciendo nosotros todo Y ellos o la parte que no vamos ni en contra del gobierno ni en contra de la concesionaria Vamos a favor de que lo hagan Que terminen ya de hacer el canal de Navarra Primero la primera fase Que es lo que a nosotros nos afecta Pues que nos afecta económicamente Y desarrollo es total Los agricultores han denunciado que tras varias reuniones con el gobierno de Navarra El tema ahora está parado y manifiestan que el agua es necesaria para los agricultores mismos Y el desarrollo de las localidades Que ahora mismo se está perdiendo la posibilidad de hacer nuevas plantaciones Pensando ahora pues por ejemplo que hay escasez de olivo Otros tipos de cultivo, verduras que hay en la zona congeladoras Que tienen que ir a buscar productos fuera de aquí de la zona también Porque no se está poniendo aquí Agricultores que se sienten maniatados Porque sin garantía de agua no pueden plantar verduras Y han desistido de pedir a los viveristas que les preparen las semillas correspondientes Que se hubieran plantado en caso de que hubiéramos tenido agua Como no tenemos ese agua pues ha habido también mucho desistimiento Quiero decir en agricultores que han echado para atrás los pedidos Los agricultores continuarán con las movilizaciones Porque no entienden que se esté vendiendo la ampliación de la segunda fase del canal de Navarra Sin haber terminado la primera Seguiremos haciendo acciones hasta que se nos escuche o hasta que eso se termine Tampoco entendemos que se esté hablando la segunda fase del canal de Navarra Cuando no hemos terminado la primera Porque llevamos ya muchos años ya diciéndonos que esto se iba a terminar desde el 17, el 18 Estamos, perdón, a punto del 24 Y como habéis visto los tubos al llegar por aquí están sin pasar el río Y eso hasta el año que viene que sea época de estiaje No permite confederación que se pase Entonces el año que viene va a ser perdido ya otra vez En su protesta han expuesto las cuantiosas petitas que están sufriendo tanto ellos Como las administraciones por la no generación de impuestos Por todo ello han exigido la finalización del canal de Navarra Para facilitar el desarrollo de cultivos diversos en la zona Y producir una inmensa mejora medioambiental El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha admitido a trámite El recurso contencioso administrativo interpuesto por Ecologistas en Acción Contra el futuro parque solar previsto en Peralta Según informa Ecologistas en Acción en su web Este proyecto ha contado con todos los parabienes del Gobierno de Navarra Que lo declaró inversión de interés foral Pero manifiestan que supone una amenaza grave para especies amenazadas de fauna esteparia Y es incompatible con su conservación El alcalde de Peralta, Juan Carlos Castillo, ha manifestado su sorpresa Ya que el parque ha seguido los cauces legales en cuanto a los permisos y concesiones Y cuenta con todos los permisos y autorizaciones tanto del Gobierno de Navarra Como del Gobierno Central en materia medioambiental Asimismo, Castillo ha declarado a 30 Televisión Que este recurso no paraliza la ejecución del parque cuyo desarrollo sigue adelante Y nos quedamos en Peralta Donde seis de sus empresas han dado los primeros pasos Para constituir una comunidad energética e industrial En el proyecto participan empresas de todos los tamaños Que realizarán instalaciones colectivas en las cubiertas de algunas de sus instalaciones En la reunión mantenida en la Casa de Cultura el pasado jueves Participaron el alcalde de Peralta, Juan Carlos Castillo El concejal de Industria de la localidad de Iñaki Aldanondo Borcaz Piroz, alcalde de la Cumberri Localidad pionera en este tipo de comunidades Y representantes de la empresa Edino Con el compromiso de estas seis empresas Linaz, Cobol, Silvercar, Selco, Trocumol y Plástico Xima Que cuentan con el apoyo del Consistorio Se inicia este proyecto que no está cerrado A la incorporación de más industrias en el futuro Y que prevé una potencia de 240 kW Y que evitará la emisión de 969 toneladas de CO2 a la atmósfera Hablamos ahora de Tafalla El Gobierno de Navarra ha aprobado la contratación De las obras de construcción del nuevo Parque Comarcal de Bomberos De la localidad para los años 2024 y 2025 Que supondrá una inversión de 5,9 millones de euros La intervención permitirá dotar a la zona media de Navarra De una infraestructura moderna y adecuada de emergencias Adaptada a las necesidades actuales Según ha explicado la portavoz y consejera de Interior Función Pública y Justicia, Amparo López Se mejorarán además las condiciones de habitabilidad De los profesionales del servicio El terreno sobre el que se edificarán las nuevas instalaciones Se trata de una parcela de 4.875 metros cuadrados En la calle Florencia Alfaro junto a la zona deportiva cercana a la P15 Lo cual facilita su accesibilidad y solvencia en los tiempos de respuesta Pasamos ahora a hablar de Funes Ya está abierto y hasta el 22 de diciembre el plazo Para inscribirse en el torneo de Padre Infantil Que se celebrará en la localidad los días 2, 3 y 4 de enero Y cerramos la sección informativa con el cadritano John Nieva Que ha recibido el premio a Mejor Equipo Legal de Empresas de Latinoamérica Abrimos nuestra agenda cultural en Falces Este domingo día 17 a las 11 de la mañana Está prevista la tradicional visita a la Cueva del Olenchero Con almuerzo y chocolatada para todos los asistentes De Falces nos vamos hasta Funes Allí este domingo tendrá lugar el café navideño De la Asociación de Mujeres de Portegado Y su tradicional concurso de Sopa del Niño a las 5 En la Sociedad Sancho Cuarto Y llegamos a los 2 a tiempo para escuchar este sábado a las 7 El concierto de la Orquesta de Cuerdas San Miguel en la Casa de Cultura Pasamos ahora a hablar de Marcilla La localidad dará inicio a la Navidad Con el encendido del alumbrado navideño este sábado a las 7 Y además como novedad se incluye el lanzamiento de farolillos Que se podrán adquirir desde las 6 en los porches del Ayuntamiento Hasta agotar existencias Después del encendido habrá actuación musical a cargo de Pablo Líquido Y no nos vamos de Marcilla Porque para el domingo la monologuista y actriz Ainhoa Ruiz Nos presenta la obra cómica Corazón de Campeona A las 5 y media en el Salón de Actos De Marcilla llegamos hasta Milagro Hoy a las 7 y media en la Casa de Cultura Tendrá lugar el tradicional Festival Navideño Solidario Y el domingo a partir de las 5 y media en la parroquia Podremos asistir al Festival de J. Villáncico Y terminamos nuestra agenda cultural en Peralta Hoy está previsto que se celebre una reunión a las 7 En las salas culturales de la Casa de Cultura Acerca de la intervención en espacio público Y el proyecto Calle de Arte Urbano Y despedimos este informativo con la jornada destinada a Marruecos Que tendrá lugar este domingo a las 10 en la Plaza del Ayuntamiento Hasta aquí los servicios informativos de 30 Televisión Les deseamos que pasen un buen fin de semana Buenas tardes